¡Buenas! ¿Qué más mis queridos? ¡Hola querido! ¿Qué más? ¿Qué más mis bizcochos de Tomando el Algo, banchitas reporteras de Placita de Flores? Y es que yo estoy por acá, en este lugar icónico de nuestra ciudad de Medellín, que fue además declarado Patrimonio Histórico y Cultural. Y yo por acá, vean, para mí no me tengo que comprar prácticamente una libra de papas para almuerzo, también unos aceiticos, así como pasenme que los baños, y uno aquí se encuentra hasta aquí la cartulina para la exposición. Pero lo que más me gusta acá son las flores, pues claro, las flores. ¡Hola! ¿Qué más? Y yo por acá veo unas flores lo más hermosas, veo la selvia, veo el eucalito. ¡Ay, mira! De estas me regalaba mi exnovio Juan Erano. Pero sigamos. Y por acá, ¡ay, velas! Están bonitos, con sus ramos. ¿Para dónde va a estar linda? ¡Tan hermosa! ¡Buenas! 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 ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Yo soy machita, ¿cómo te llamas? Dolly Elena Londoño. Doña Dolly, querida, contanos, ¿hace cuánto vendes acá en la Placita de Flores? En este momento... Tranquila, hace la fama, uno se acostumbra. Actualmente llevo más de dos años, pero yo hace aproximadamente 25 años que trabajo por aquí. ¿Y de dónde sos? Soy sanpedreña. ¡Ay, pero qué dicha! San Pedro de los Milagros de Urabá. San Pedro de los Milagros. ¡Ay, qué tan bueno! Doña Dolly, contanos, ¿siempre te han gustado las flores o cómo decidiste venir acá? Sí, yo vine acá porque yo vivía en un pueblo en Segovia en el 2005, perdón, quedé viuda. Sí, ¡ay, bendito sea mi Dios! Me quitaron todo, entonces ya, como un hermano mío, tenía un local acá, él me trabajó a trabajar aquí. Entonces, por medio de él conocí la Placita de Flores y me acostumbré a trabajar con ellas. ¿Y te gusta? Y me fascina, sí. ¿Y vos qué opinas de que si está así un lugar como en la ciudad, como la Placita de Flores, lo ves muy concurrido, ¿qué crees vos que significa como para la gente este lugar? Ay, no, este lugar se lo recomiendo a todos que vengan a la Placita de Flores y se surtan de flores. Cierto, yo también me voy a surtir, o sea que acá a uno le recomiendan, por ejemplo, el ramo, si yo necesito un ramo para casarme, por ejemplo, ¿cuál me llevo, doña Dolly? Ah, para usted casarse en especial las rosas blancas. Sí, las blancas, así, taratatán. Con la chisofilia, queda muy lindo, sí. Muchas gracias, doña Dolly, y entonces aquí trabaja gente hace mucho tiempo. Sí, aquí hay gente desde hace mucho tiempo y también se han muerto muchos. Sí, también, y que han hecho parte de la historia de este lugar. Doña Dolly, tan querida, muchas gracias por conversarnos, por contarnos sobre las flores, danos un consejito como para crear también las flores que tenemos en la casa para despedirnos. No, invito a todos los colombianos que vengan a la Placita, compranos todas las florecitas, tenemos rosas, astromelias, margaritas, girasoles, y que las cuiden bien cuidaditas solo con agüita. Yo en la casa tengo varias, ¿con agüita apenas es? Sí, solo. Ah, bueno. A cambiarle el agüita a diario para que les vean bien lindas. Bueno, doña Dolly, ya le pague. Y a ustedes muchachos de Tomando el Algo, ya saben, pues, acá les queda esta invitación, porque es que hay mucho, pues, para hacer, y va a estar rositas. Son hermosas. Qué belleza. Eh, gracias. Chao. Chao. Brancame todo yo lo liando y comprando, pues, también. Con mucho gusto. Bien pueda. Lleve rositas, vea. Paquetitos que acabo de llegar. Paquetitos que acabo. Gracias.